actualmente si hay equipos portátiles pero sacan sangre y también tienen costos de mantenimiento insumos y nosotros lo que buscamos con este dispositivo es que simplemente con un smartphone que no sea de una gama alta bajar la conjuntiva examen tomar una fotografía y a partir de un análisis de imágenes e inteligencia artificial poder estimar inferir el nivel grado de anemia que tiene una persona y aparte de un telediagnóstico tradicional donde tienes a una persona atrás aparte de eso adicionamos usar inteligencia artificial para que todo el proceso reemplazar los procesos que un humano lo haría para que una máquina lo pueda hacer gobierno del perú el perú primero